Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de uno de mis autores americanos favoritos, que es John Cheever. Y en concreto nos vamos a introducir en sus diarios, los diarios de John Cheever, obra fundamental que particularmente atesoro con emoción y llanto cada vez que la abro para leer alguna de sus páginas. John Cheever, que vivió entre 1912 y 1982, es un enorme autor de relatos. Aquí los tengo todos reunidos en la edición catalana. ¿Recordaréis, por ejemplo, el relato titulado El nadador de un hombre que regresa a su casa tras una enorme borrachera, regresa a su casa a través de las piscinas de los vecinos? Cheever, autor de enorme imaginación, enorme lirismo, gran profundidad psicológica, tramas extraordinarias, que también escribió novelas impresionantes como estas dos, Escándalo de los Wapshot o Crónica de los Wapshot, merecedora del National Book Award. Y también autor de obras experimentales, como veremos en el comentario, como Bullet Park, a ver si se sale bien, Bullet Park, obra que me encanta, escrita en los años 60, intentando imitar un poco la literatura postmoderna que se empezaba a hacer, un intento de Cheever por modernizarse. Falconer, obra tardía ambientada en la prisión. Y vemos Falconer, todo editado por RBA. Los diarios son una obra que nos permite adentrarnos en la vida de alguien de clase media con dos problemas fundamentales que atenazaron a esta persona, que llevaron a la más profunda soledad y tristeza y melancolía a pesar de su éxito, a pesar de estar felizmente casado, que son la adicción al alcohol, el alcoholismo desmedido y una homosexualidad reprimida, una homosexualidad que, como veremos en el texto que os voy a leer o recitar a continuación, iremos citando fragmentos y pasajes, una homosexualidad que se va descubriendo en los diarios, igual que el alcoholismo, y que por la pura represión, la pura lucha constante de este hombre contra sí mismo, lo abocó a la desgracia. Por lo que los diarios son una obra hermosísima y al mismo tiempo, el canto de un cisne, la caída en la desgracia de John Chiver, de su vez, como son los diarios de Kafka, como son otro tipo de diarios, piezas fundamentales para entender una obra, para entender una época y para entender también a una persona, en este caso, este extraordinario autor que os recomiendo. Vamos allá. Empecemos primero por un pequeño comentario que hace su hijo en el prólogo a tenor de su intención de publicar unos diarios no mutilados o donde no se recortaran las piezas esenciales a saber el alcoholismo y la homosexualidad reprimida. Chiver estuvo felizmente casado hasta el final. Dice en el prólogo el hijo Benjamin Chiver, nuestro trabajo ha sido ante todo de contención. No hemos querido inmiscuirnos. No hemos hecho nada para proteger a nuestro padre. Nada para protegernos a nosotros mismos. Nos hemos mantenido al margen. Mi hermana Susan, mi hermano Fred y yo nos hemos encargado de casi todo el apoyo. Mi madre de mantenerse al margen. Nuestro trabajo exigió tiempo. El suyo, el de mi madre, valentía. Y tanto que exigió valentía el de su madre. Estos diarios abarcan unos 40 años de vida entre los años 40 y el año 82 en que murió de cáncer. John Chiver. Mirad cómo empiezan los diarios. Cómo empiezan los diarios. La página 15. Este es el inicio del diario. Ya es una obra puramente literaria. En la madurez hay misterio. Hay confusión. Lo que más hallo en este momento es una suerte de soledad. La belleza misma del mundo visible parece derrumbarse. Sí, incluso el amor. Creo que ha habido un paso en falso. Un viraje equivocado. Pero no sé cuándo sucedió. Ni tengo esperanza de encontrarlo. Lógicamente, hay un trabajo de edición que redujo el tamaño total de los diarios a la obra que tenemos entre manos. Sin embargo, existe en todos los textos que escribe Chiver en sus diarios una conciencia de estar haciendo literatura. Existe a su vez una inconsciencia de que esto va a ser leído. Por lo menos en general. Por lo que la mezcla de literatura con fría y despiadada honestidad nos ofrece una obra superior. En la que el secreto personal ya no se esconde, sino que se elabora. Y en la que el lector puede sufrir y entusiasmarse al compás de los vaivenes del autor. Precisamente porque éste no imposta nada. La sensación de leer a Chiver en sus diarios es muy distinta a la de leer, por ejemplo, a Gombrowicz en sus diarios. Este último es un autor al que admiro, pero en su diario hay demasiada consciencia de otros posibles ojos. Precisamente lo que yo personalmente no le pediría nunca a un diario. Porque lo que le pediría yo a un diario sería más autenticidad de la que puede dar una obra, más contradicción de la que puede sostener una trama, más exceso del que puede permitir un editor. En Chiver hay belleza, estilo, pero también melancolía, desesperación. Una desesperación lírica que encontramos a su vez en su obra literaria. Digo literaria refiriéndome a sus novelas y relatos. Vemos en sus diarios como su oficio como escritor no solo tiene por finalidad el éxito o el ser leído, aspiración muy razonable. Su oficio tiene también una función de análisis y autosanación, un poder que la literatura posee y que necesariamente se pierde cuando uno escribe para agradar a un tercero. Dice Chiver en un fragmento en el que reflexiona sobre su escritura y en el que se intuye ya el drama del alcoholismo. 1952. La despreciable mezquindad, la mediocridad de mi trabajo, el desorden de mis días son los motivos de que me cueste tanto levantarme por la mañana. Cuando hablo con los demás, cuando voy en tren, la vida parece dotada de una bondad superficial que no necesita discusión. Cuando paso seis o siete horas frente a la máquina de escribir, cuando duermo la mona en un sillón roto, acabo por poner todo en tela de juicio, incluso a mí mismo. Llego a conclusiones insoportablemente morbosas y la mitad del tiempo desearía morir. Tengo que llegar a un equilibrio entre escribir y vivir. No debo seguir siendo autodestructivo. Cuando despierto por la mañana, debo decirme que es necesario pegar más duro, hacer mejor las cosas, al menos dejar a mis hijos un recuerdo respetable y aleccionador. Pero una hora más tarde, al sentarme frente a la máquina de escribir, me pierdo en la bruma de los remordimientos y escribo una o dos páginas sobre Aaron sentado solo en un cuarto mientras se derrumban. Las paredes de su alma. Chiver habla pues de su vida, de su literatura. Publica su primera recopilación de relatos en 1943 y el diario empieza en los 40. Y también habla de la literatura de otros. Comenta en las primeras 50 páginas, por ejemplo, en el diario comenta obras de Norman Mailer, de Bellow, Turgenev, muchos hombres, prácticamente solo comenta hombres. Habla también de su mujer con amor, ternura, entendimiento. Pero se adivina en estas páginas otro de sus secretos, la bisexualidad que comentábamos, el interés por los hombres, que en aquella época y estando casado, no podía ser reconocido sin represalias sociales. Encontramos también en los diarios estampas, observaciones, pequeños relatos redondos en los que resuenan las problemáticas que acabamos de mencionar. Por ejemplo, por casualidad te cruzas en la calle con un antiguo compañero de estudios y aceptas su invitación a cenar. Apenas entras en su casa te das cuenta de que algo anda mal. La anfitriona ha llorado y parece que tu viejo compañero ha bebido. No es que se tambalee, pero parece hallarse en ese estado tan desagradable propio de ciertos borrachos. Si rechaza los cacahuetes se pone sarcástico. Antes de que se sienten a la mesa, empieza a ofender, denigrar y ridiculizar a su esposa y después de las primeras cucharadas de sopa te dice que es una sucia ramera. Ella parece una mujer sencilla y dulce. Llora y él la acusa de toda clase de porquerías inverosímiles mientras tú recoges el sombrero y el abrigo y te vas en medio de la cena. Pasan diez o quince años y una noche al salir del teatro te cruzas nuevamente con tu viejo compañero. Le acompaña la misma esposa y al observar su rostro con curiosidad adviertes que parece feliz. Resulta que son casi vecinos tuyos de manera que comparten el taxi y te detienes en su casa a tomar una copa. Todo va muy bien hasta que al cabo de diez minutos tu viejo compañero le dice a la esposa que por qué no prepara unos bocadillos, por qué no mueve ese culo gordo que tiene y hace algo útil en la vida. Ella se va llorando a la cocina y mientras recoges el sombrero y el abrigo le llama zorra, sucia ramera. Un texto circular, un pequeño pasaje del diario que es un relato en sí mismo sobre el maltrato, sobre el alcoholismo que lleva al maltrato. ¿Está hablando de otros? ¿Está hablando de sí mismo? ¿De qué está hablando aquí? En algunos pasajes Chiver concentra el dolor, la soledad, los rasgos de un alcoholismo desenfrenado que busca tapar algo sin nombre. Tras haberse levantado con resaca y dispepsia un día, vuelve a beber a lo largo de todo el día entero. Se siente vacío, nada tiene sentido en su vida. Se encuentra con un amigo millonario y la comparación le frustra. Es 1955 y pronto llegará a su consagración literaria. Pero mientras escribe. Entonces me voy, tal vez borracho y, oh Dios, qué desgraciado soy. Pero ¿a quién he de acudir? Mis únicos amigos en la ciudad parecen gente muy melancólica y no quiero que me venden mis heridas. Y no quiero lastimar los oídos de mi esposa con un largo relato de amarguras y desdichas. Me he vuelto tan susceptible que parezco un loco. Las mismas estrellas del cielo me turban. Pienso lloroso en mi vida solitaria. ¡Ay, ay de mí! La misma voz del conductor al anunciar las sucesivas paradas parece mofarse de mi tristeza. Y me despierto desesperado a las tres de la mañana y trato de pensar en cosas agradables como navegar y esquiar y la alegría de los niños en vano. En 1957 publica con gran éxito, ganar el National Book Award, Crónica de los Wapshot. Lo tengo aquí, Crónica de los Wapshot. Hasta entonces, aunque gozaba de cierta popularidad, era clasificado como un escritor de relatos del New Yorker y no elevado a la categoría de autor destacado de las letras. En esta novela emerge. Es una novela, por cierto, que es muy propia de un novelista de relatos porque es una novela donde cada capítulo parece en sí mismo un relato cerrado. O sea, a Chiever de alguna forma le cuestan los empalmes entre partes y tiene un aire ligero, ligero aire a novela fragmentaria sin serlo porque es un escritor bastante realista, clásico. En los diarios se comenta el éxito de esta obra de forma cambiante, su éxito en general. En ocasiones, exaltado, utiliza la fama de su libro para ligar con mujeres. No suele mencionar sus afinidades con nombres con detalles, al menos al principio del diario. O bien llega a escribir en una entrada suelta, llegan las críticas, pero no me interesan. Más bien concentrado en su propio vacío, su propia soledad, su propia sensación de no ser capaz de conectar con el mundo y de estar en él en paz. Escribe, página 106. Soy un borracho solitario. Tomo un trago antes de comer, pero el asunto empieza en serio al atardecer. A las cuatro o cuatro y media, tal vez las cinco, me preparo un cóctel de ginebra mientras pienso que otros hombres que no escriben tan bien como yo estarán sentados ya ante una barra. Al cabo de medio vaso de ginebra pienso que debo divorciarme. A decir verdad, Mari está deprimida, pero puede que mi afición a la ginebra tenga algo que ver con su estado de ánimo. La ginebra fluye generosamente hasta la cena, lo mismo que los recuerdos de los momentos más difíciles de nuestro matrimonio. Pienso en las cartas que he recibido de señoras aficionadas a la literatura, que sugieren que mi experiencia sexual debe de haber sido penosa y que merezco algo mejor. Vemos cómo los diarios son un complemento perfecto para entender la obra. Como ocurre en el caso de Kafka, que también supo desentrañar Elias Canetti en El Otro Proceso, igual a que debería tener por aquí. Bueno, El Otro Proceso. Hay una estrecha conexión entre experiencia vital y obra literaria. En la literatura todo aparece en clave, disfrazado, pero si uno tiene acceso a los diarios de un autor, un autor que se confiese en sus diarios, es como si tuviera en su poder una máquina enigma de descifrado. De pronto la obra literaria de un autor con diarios se convierte en un juego de desentrañar lo que primero se leyó como literatura y lo que ahora se lee como verdad oculta, disfrazada, estilizada. Esto es literatura, pienso, siempre que leo a Chiver. Esto es el sentido de la creación. Hay una función en la creación, aparte de ser leído y que te ve depender y todo esto, hay una función sanadora, entiendo yo, hay una función interior, hay una función en quien crea objetos específicamente interior. Damos aquí un salto y nos ubicamos en 1966. Chiver habla en una entrada de diario de un tal Marples, un tipo que al parecer lo ha intentado matar dos veces. Es curioso porque descubrimos aquí cómo en alguna medida también disfraza cosas en el diario. Marples es William Maxwell, escritor y editor del New Yorker. La conexión es tan fácil porque es célebre la anécdota en que Maxwell empujó a Chiver por la ventana en una fiesta. En una segunda ocasión intenta atropellarlo. Ambas veces parece que todo ha sido sin querer, pero no es eso lo que destilan las palabras de Chiver en el diario, sino miedo. Luego, si el diario es privado, como decíamos, ¿por qué ocultar aquí a Maxwell a quien sí cita por su nombre en otros lados del mismo diario? Poco después de narrar este episodio, página 224, el leitmotiv del alcoholismo que una y otra vez aparece en la obra y que se va incrementando a lo largo de los años. Sentado en la terraza, leo sobre los sufrimientos de Scott Fitzgerald. Yo soy, él fue, de los que leen las dolorosas historias de los escritores alcohólicos y autodestructivos con un vaso de whisky en la mano y las lágrimas rodando por las mejillas. Un trueno a las tres. La vieja perra. Vomita del susto. Ahora damos un salto a 1968. Chiver está a punto de publicar Bullet Park, su novela más experimental y una de mis favoritas. Aquí vemos cómo el tema de la homosexualidad es ya más palpable y claro. El tema de la homosexualidad que le lleva a cuestionarse, claro, el tema de la virilidad. En un fragmento en el que habla de Philip Roth, comenta. Roth siempre está solo y jamás pone en tele de juicio su virilidad. Aunque suele decir que se salvó de ser homosexual por pura suerte. Entonces vuelvo al misterio amargo tan amargo como legítimo. Sostengo que disfruto de una virilidad impencible y si no es así seguiré sosteniéndolo. Pero me asusta la indefinición. Me aterra la idea de ser homosexual. Me asusta y avergüenza recordar que G. me la chupó, que P. no quiere casarse ni tener casa e hijos y rechazo de plano la acusación de que he tratado de disimular mi cobardía sexual. Que me ha faltado valor para vivir mi instinto homosexual frente a la censura del mundo. El mundo no me parecía tan despreciable. Hay que comprender la época en la que estamos y por qué dice que le aterra ser homosexual. La presión exterior y social que debería soportar sería tan aburradora en el contexto burgués americano de clase media alta en el que vive. Y mientras se mueve en conservadurismos y miedos, que a su vez le llevan a la represión y a la adicción por el vacío causado por dicha depresión, escribe su novela más audaz. Ballet Park. Ballet Park. Espero que se vea bien. Me dice en el bolsillo Ballet Park. Él, siendo un escritor clásico, realista, estilo siglo XIX en muchos casos, se lanza con Ballet Park, una obra que quiere seguir la estela de autores que en ese momento están emergiendo, eclosionando, postmodernos como John Bard, Thomas Pynchon o William Gaddis. Muchos críticos dicen que es una novela fallida, pero la adoro por la intrepidez e irregularidad de su trama, por los vestigios clásicos sobre los que está montada, por cómo en ella están presentes todos los tramas que vemos ya claros en su diario. Hay en ellos un descenso lento paulatino en torno a estos tramas, oscuras confesiones que aglutinan elementos. Vemos la página 267, por ejemplo. Estamos ubicados en el año 1968, dos copas para el tren, una en el Biltmore, otra arriba, otra abajo, cinco en total. Aparte de la botella de vino de la comida y el brandy de después. Le da bastante, ¿eh? Nos desnudamos y pasamos tres o cuatro horas fascinantes, yendo del sofá al suelo y del suelo al sofá. Mi erección no es buena, pero no desconcierta a nadie. En esas circunstancias siempre he confiado en la suerte. Todo se resuelve en dar placer con los dedos, chupar, comer la lengua, hacer el beso negro, dar abrazos descoyuntadores y formular declaraciones de amor con la polla en su boca y la lengua en su coño. Hablando aquí de una mujer. Es muy hermosa. El cuerpo es delgado, pero el culo es redondo y los pechos grandes. Dame la polla para llevármela a la costa, dice. Me encanta. Solo de pensar que estás, aunque sea en la otra punta del mundo, mojo las bragas. Nunca he sentido eso por nadie, dice. Un amorío que tuvo en un momento de... quién sabe. Nos va soltando por ahí y no siempre son con mujeres. Los diarios siguen en los 70 hasta el 82, año de su muerte. Él en todo momento sigue casado. Su fama crece. Relatos, su primera novela en prisión, Falconer, el alcoholismo es ya desmedido. Aparecen los primeros ataques de epilepsia, cáncer de pulmón. Las últimas páginas de los diarios de Chiver, su clausura son un canto triste de la historia de una represión masiva. Como toda vida real, tiene contradicciones, destellos, movimientos opuestos al rumbo general. Esa es la gracia de los diarios, muy parecida a la gracia que tiene la astrología. Su contradicción que, a su vez, parece más real que la coherencia de ciertas construcciones. Quiero acabar este vídeo con un fragmento en el que Chiver habla de un amor secreto. Hacia el final de su diario, enfermo, un hombre explícitamente y de la fama y de la enfermedad. Página 406. Vuelvo sin haber leído el Times, que habla mucho sobre mí. Me parece que no soy capaz de prever las limitaciones de mis fuerzas, pero son limitadas. Según el médico, es posible mantener el cáncer en el punto de remisión que he alcanzado en la actualidad. Llega M. Apretar su mano es aliviar el dolor de la enfermedad. En la literatura médica se habla mucho sobre el poder curativo del amor y la franqueza. Nuestra conducta es más salvaje que afectuosa, pero la consecuencia, cuando se va a comprar abono químico, es que metiendo al sol de la tarde, satisfecho y contento. Él tiene un poder curativo sobre mí. No veo nada misterioso en ello y me complace pensar que no hay dependencia en nuestra relación. Más amorios secretos. Todo envuelto en alcoholismo, en un descenso cada vez más oscuro que termina con un final. Este diario termina casi que el hombre se arrastra. Vaya, es un final dramático. Me fijé en que dejé prácticamente de marcarlo en la parte final del diario. Estaba alucinando con un testimonio tan auténtico, sobre todo. Como habéis visto, hay mucho autocompadecerse. Hay bastante belleza en muchos pasajes. Hay muchos comentarios de otros autores, comentarios de su propia obra. Merece la pena adentrarse en, primero, los cuentos de John Shiver para festearlos. Os dejo aquí abajo un enlace directamente al notador, que está online en español. Merece la pena introducirse a los cuentos y luego pasar a las novelas si os han gustado y finalmente hacer un review completo de este autor a través de los diarios. Si sois lectores de diarios, los diarios de John Shiver son, creo yo, uno de los mejores diarios que se han escrito en Estados Unidos en el siglo XX, sin duda. No son diarios en los que encontraréis mucha opinión sociopolítica. Son diarios más bien intimistas de alguien seguramente narcisista. Diarios de integridad. Diarios de alguien que lucha contra una adicción o varias. Diarios de alguien que ha tenido que reprimirse. Cuya sexualidad no ha podido ser expresada debido a las circunstancias exteriores hoy en día seguramente no hubiera encontrado estos problemas, pero entonces sí. Alguien que escogió una vida que quizá no quería exactamente. Está muy bien como habla de la relación con su mujer. Es una relación afectuosa, una relación auténtica, una relación profunda y sin embargo hay pasajes que son muy duros con respecto a la mujer, por lo que él hace en secreto cómo se engaña a sí mismo y engaña a todo el mundo, básicamente. Y así acaba con el cáncer. Veíamos en el vídeo sobre los libros acerca de la muerte. Como otro autor, Fritz Thorn, decía que lo que uno vive puede dictaminar un cáncer, el origen psicológico del cáncer. ¿Qué decíamos? No lo sé. Lo que está claro es que con los diarios y con la literatura de Shiver podemos tener un acercamiento muy complejo, muy lleno a un estilo de vida y a un personaje en concreto, una persona. Esto es como adentrarse en la obra de Kazuka, es adentrarse en un mundo, en una mente. En fin, maravillosos, maravillosos. Espero que haya causado vuestro interés. Espero seguir escribiendo, comentando estos vídeos un poco más en profundidad sobre libros, autores, etc. Si os ha gustado, os animo a suscribiros a mi canal. Nos seguiremos viendo por aquí. En fin, me despido. Hasta la próxima. Creo que voy a volver a leer algo. Siempre es un buen momento para retomar algún cuento al azar de John Shiver antes de irse a la camita. Buenas noches a las cosas de ahí abajo, a todos ustedes y ustedes. Hasta la próxima, amigos y amigas.